Nuestra cifra del día son las 2.315 personas que ya han recibido la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. Son la imagen de la esperanza, la de todos aquellos que ya están un poco más cerca de conseguir inmunidad contra el virus. Araceli, al igual que decenas de mayores de las residencias de toda España, han recibido la segunda dosis tres semanas después de que llegaran a España las primeras vacunas de Pfizer. Y ahora vamos porque todas esas personas que están viendo van a ser inmunes frente a la COVID dentro de una o dos semanas. García Chas, la primera duda es qué pasa si se contagian justo en estos días hasta que logren esa inmunidad. Pues no es imposible pero es poco probable. En primer lugar porque después de la primera dosis uno ya tiene un grado de inmunidad ya es más difícil contagiarse y además las residencias durante todo este proceso de vacunación se han blindado. Apenas entra ni sale nadie. Así que el riesgo es bastante bajo pero podría pasar. Si ocurriese sería como contagiarse en cualquier otro momento. No afectaría la vacunación. A priori no habría que volver a vacunar a esa persona y sería inmune una o dos semanas después de haber recibido la segunda dosis. La inmunidad va a ser uno de los grandes conceptos de los próximos meses. Vamos a volver a nuestra querida Araceli para hacer una pregunta muy concreta. ¿Qué puede hacer ya Araceli después de esa segunda dosis que no pueden hacer el resto de españoles? Pues esta respuesta yo sé que no es lo que le gustaría oír a la mayoría, ¿verdad? Pero de momento Araceli no va a poder hacer nada diferente a lo que hacía la semana pasada. Mientras no sepamos más sobre la inmunidad y sobre cómo evolucionan las personas inmunizadas no se van a flexibilizar las restricciones ni dentro ni fuera de las residencias. Pero si no se puede contagiar, ¿no puede por lo menos quitarse la mascarilla? Oficialmente no y hay una razón muy lógica. Sabemos que con la vacuna de Pfizer el que se la pone no enferma, no padece la enfermedad, pero no se descarta que pueda contagiar a otros. ¿Qué quiere decir esto? El virus puede entrar en el organismo y no provocar síntomas ni enfermedad a la persona que está vacunada, pero podría replicarse en las vías respiratorias y al estornudar o al hablar contagiar a otra persona que no ha sido vacunada. Esto no se ha podido demostrar en los ensayos clínicos y por lo tanto, aunque sea una posibilidad remota, existe y mejor prevenir que curar. Vale, vamos dentro de la residencia de Araceli. Tanto Araceli como sus compañeros ya les han puesto la segunda dosis, ya han pasado unos días, están inmunizados. ¿Están hablando con mascarilla? Sí, de momento mascarilla obligatoria. Los trabajadores siguen entrando y saliendo de las residencias. Las residencias no son un espacio cerrado al mundo exterior. Van a volver a recibir visitas. Los familiares van a volver. Se pueden contagiar y no solo eso. En un momento de transmisión bastante alta en España, de muchos contagios que estamos notificando cada día, existe un riesgo también para los propios vacunados porque la vacuna de Pfizer tiene una eficacia del 95%. Es muy alta. Más alta que la mayoría de vacunas, pero no del 100%. Así que es un riesgo que existe. De nuevo, poco probable, pero el riesgo existe. Te voy a poner otro ejemplo. Hablabas de las visitas a las residencias. Por ejemplo, las visitas a mi abuela. Hay una mampara horrible que separa al visitante de la persona de la residencia, de la que está dentro. Si mi abuela o cualquier otra persona ya está inmunizada, ¿vamos a tener que seguir viendo esas visitas tan duras con esas mamparas separando a los residentes de las residencias de quienes van a visitarles? De momento eso va a seguir igual, pero hay una diferencia muy importante. Hasta ahora cuando tú visitabas a tu abuela en la residencia, ella corría un riesgo. Se podía contagiar, podía padecer la enfermedad gravemente, incluso podía llegar a fallecer. Esto ahora ya no es así, ha cambiado. Esto es lo que tiene que preocuparnos. Es la diferencia imprescindible. Todo lo demás, la mampara, la mascarilla, eso ya veremos. Van a seguir ahí, de momento al menos. Nos hemos puesto en contacto nosotros con las consejerías de varias comunidades autónomas y nos dicen que de momento precaución, pero que sobre la mesa sí está ir flexibilizando poco a poco las medidas en residencias cuando sea posible. Aunque no saben especificar ni qué medidas, ni cuándo. Seguramente las más extremas, como las que ven en algunas de estas imágenes, serán las primeras en desaparecer. Y seguramente será antes de julio, que es cuando el ministro Illa ha dicho hoy en el rojo vivo que estará vacunado el 70% de la población. Pero en cualquier caso, de momento, esto vamos a seguir viéndolo un poco más y no se va a cambiar de inmediato. Ahora quiero que te fijes en este titular que vamos a ver, lo vamos a leer juntos. Dice aquí quienes hayan recibido la segunda dosis de la vacuna podrán saltarse el confinamiento en Israel. ¿Aquí en España no vamos a hacer nada parecido? No, y ninguno de los expertos con los que hemos hablado lo defienden, especialmente en el caso de Israel, que tiene una situación muy delicada, porque en vacunas les va muy bien, pero en contagios les va fatal. Tienen la tasa por habitante más alta del mundo. Es decir, por millón de habitantes ahora mismo están casi en mil contagios. En España un poquito por encima de los 600 y nosotros ya estamos bastante mal. Así que Israel tendría una situación delicada para empezar a normalizar la cosa poco a poco. Dicho esto, Israel va a ser la primera en hacer algo así, así que al resto nos sirve un poco de experimento, digamos, de conejillo de indias, porque si les va bien, tal vez nosotros podamos ir volviendo a la normalidad poco a poco y si les va mal, tendremos que esperar un poco más. Segundo titular que te traigo de cosas que no acabamos de comprender. La Unión Europea, Bruselas, abre la puerta a un pasaporte de vacunación para viajar por la Unión Europea. Es decir, que quien, volvemos a lo mismo, quien sea inmune, que ya pueda ir haciendo viajes. Sí, esta es una propuesta del primer ministro de Grecia, lo hizo un poco para reactivar el turismo. Lo van a debatir, no significa que se vaya a aprobar. De momento la OMS se opone porque dice que además la disponibilidad de vacunas de momento es limitada. En cualquier caso, esto se parece mucho a algo que ya se había debatido sobre el pasaporte de inmunidad, el pasaporte COVID para las personas que de manera natural hubiesen pasado la enfermedad y nunca se ha llevado a cabo. Lo debatieron en varios países y ninguno lo llevó a puerto. Ahora mismo las personas que han pasado naturalmente la enfermedad, que digamos que es una forma natural de vacunarse, ni pueden desplazarse con libertad ni pueden andar por ahí sin mascarilla. Y por último, ¿cuánto dura la inmunidad? ¿Qué sabemos de esto? Pues no sabemos con exactitud cuánto dura la inmunidad. Lo que sí sabemos es que las personas que participaron en los ensayos clínicos de Pfizer en mayo siguen protegidos ahora, así que al menos dura unos ocho meses o más. Gracias.